Tan casual y tan lleno de curiosidad Nos escapamos de este mundo y no queremos regresar Solo así no entiendo el miedo a dejarlo todo atrás Y romper lo que me ata a las apariencias y gritar Esto es de dos, aquí no clave nadie más Esto es amor, es realidad Dibujemos un mundo donde no quepa nadie más Y que el único contexto sea lo nuestro, que es amar Dibujemos un mundo donde tú seas mi otra mitad Y que pensemos que todito lo demás Está de más, está de más, todo lo demás Está de más, de más Dibujemos un mundo donde tú seas mi otra mitad Y que pensemos que todito lo demás Está de más, está de más Y ella está de más